Joven cochabambino fue encontrado camino a Pisiga con 1,4 kg de cocaína en el estómago. El mismo de manera voluntaria ha manifestado haber ingerido envoltorios que contenían sustancia controlada. Ante esta noticia los efectivos policiales han procedido con su arresto y el mismo ha sido trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, lugar en el cual en el transcurso del día ha comenzado con la evacuación de 28 envoltorios que contenían cocaína, razón por la cual ha sido aprendido y puesto a disposición del Ministerio Público, emitiendo a sella la correspondiente imputación formal. El joven declaró voluntariamente haber tragado esta sustancia al ser requisado por personal de la FELC-CN.